Bien, pues en este video vamos a ver cómo se hace el análisis de regresión simple y múltiple en Hamobi. Es muy sencillo realizarlo, es utilizar la misma base que estamos usando donde tiene las calificaciones de español, de matemáticas, de ciencias y la calificación promedio. Y para eso, en particular, el menú que vamos a estar utilizando es aquí donde dice Regresión, le vamos a dar clic y se nos van a desplegar varias opciones. La opción que a nosotros nos interesa utilizar es esta que se llama Regresión Lineal. Entonces, vamos a darle clic ahí y accedemos al menú. Vamos a ver cómo se utiliza esto. Inmediatamente a la derecha ya se nos despliegan algunas opciones que por default va a calcular el software. Aquí se encuentran las medidas de ajuste más típicamente utilizadas, como son la R y la R cuadrada. Y debajo se encuentra nuestro modelo que se va a estar calculando, ¿no? Con el valor del intercepto y el valor de cada una de las variables. Entonces, vamos a ver esto cómo se utiliza. Vamos a hacer un modelo de Regresión Lineal simple, ¿no? Con una sola variable. Vamos a tratar de predecir matemáticas a partir de español. Entonces, todas las variables dependientes, bueno, la variable dependiente la ponemos donde dice justo variable dependiente y las variables independientes vamos a ponerlas donde dicen covariables. Aquí solamente vamos a utilizar esta que se llama español, ¿no? Y fíjense qué es lo que nos dice aquí abajo. Si se dan cuenta, ya nos pone el valor de R, que es el coeficiente de correlación de Pearson entre las dos variables. Y nos viene también aquí el coeficiente R cuadrado, que R cuadrado es el cuadrado de R y es el coeficiente de determinación. Y nos dice básicamente que el punto 737, es decir, el 73% de la varianza, es explicada a través de español, ¿no? Entonces, eso es bueno. Y debajo nosotros lo que encontramos, primero es esto que se llama el intercepto y después es esto que se llama la pendiente de español. Vamos a ver cómo se ve esto. Y pues para eso, rapidísimo, les dibujo aquí una grafiquita. Y en esta grafiquita, imagínense que en el eje de las Y tenemos mate y en el eje de las X tenemos español, ¿no? Y básicamente lo que nos está diciendo aquí el intercepto, ¿no? Es el punto donde la recta que estamos generando, estamos generando una recta de mejor ajuste. Entonces, aquí está la recta. Este intercepto es el punto donde esta recta cruza en el eje de las Y, es decir, en matemáticas. Entonces, si yo lo viera aquí, este valor sería de 0.442. Y luego aquí abajo nos encontramos la pendiente de español, la pendiente, acuérdense, que nos refiere a qué tan inclinada está la recta, ¿vale? Está muy inclinada o está poco inclinada. Entonces, en particular, lo que nos está diciendo aquí, fíjense, la pendiente que tenemos aquí es de 0.923, lo que significaría que cada vez que yo avance en español un punto, es decir, por ejemplo, de 5 de calificación a 6 de calificación, va a incrementar en 0.923 el puntaje de matemáticas. Prácticamente 1 a 1, ¿no? Por cada incremento de un punto en español, prácticamente se está incrementando un punto en matemáticas. Si lo viéramos ya como ecuación, acuérdense aquí que la ecuación de la recta de regresión es Y es igual a MX más B, B sería el intercepto, M sería la pendiente. ¿Cómo lo veríamos? Sería algo así como de matemáticas, que sería Y, es igual a M, M sería aquí esto que está por acá, el intercepto, digo, perdón, la pendiente, que es 0.923 multiplicado por el valor que hayamos obtenido en español, si sacamos 6, 6, si sacamos 7, 7, ¿no? Multiplicado por español. Y a esto le vamos a sumar el intercepto a Y, es decir, más 0.442. Este es este término de acá, aquí español sería X y aquí el punto 923 sería la pendiente, ¿vale? Ahora, si vemos aquí en particular, tenemos otros elementos que se encuentran, también que nos muestra aquí ya por default el software. El primero que nos muestra es el error estándar y el segundo que nos muestra es el valor T y su probabilidad asociada. Entonces, para yo saber si el término es significativo, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que el intercepto, el valor del intercepto, tiene un valor T de 0.270 con una probabilidad asociada de 0.794, lo cual significaría que es no significativo, ¿no? Pero como es un modelo de regresión, el intercepto, digamos, lo dejamos. Pero aquí lo interesante es en español, fíjense. En español nos dice que tiene un valor T de 4.3738 con una probabilidad asociada de 0.001, lo cual esto es muy bueno, significaría que el valor de español o incluir español al modelo es estadísticamente significativo, por lo cual nosotros tendríamos que dejarlo. Si nosotros agregáramos más variables, vamos a hacerlo por acá, ¿no? Voy a borrar rapidísimo. Vamos a agregar ciencias también como otra variable independiente. Vamos a pasar ciencias para acá. TAS. En el momento en que yo agrego ciencias, vuelve a recalcular. Aquí ya pasamos de una regresión lineal simple a múltiple. Y aquí, si se dan cuenta, lo primero que tenemos nuevamente es nuestra R y R cuadrada, que si se dan cuenta no hay mucha diferencia de la R cuadrada anterior y esta. Entonces, si yo tuviera que tomar una decisión, pues agarraba el modelo más sencillo. En realidad no mejoró tanto el modelo. Y aquí lo interesante abajo, fíjense cómo aquí los valores... Bueno, aquí está nuevamente el intercepto. Recordemos la ecuación. Aquí sería Y es igual a MX más B, pero en este caso son dos variables. Entonces sería M1X1, es decir, español por ejemplo, más M2X2, aquí sería por ejemplo ciencias, más B. Entonces, si yo hiciera aquí la ecuación, M1X1 sería este valor de español, M2X2 sería este valor y B sería este estimado que está acá. Ahora, lo interesante que está aquí, ¿no? Es, si se dan cuenta, el valor T. El valor T asociado a cada uno de estas variables. El estimado sigue siendo no significativo. Pero fíjense qué pasó aquí. Español, que antes era significativo, ahora tiene un valor T de 1.794, con un valor asociado de probabilidad de .116, es decir, no es significativo. Y aquí abajo también encontramos que ciencias tampoco es significativo. Entonces, este modelo prácticamente te dice ninguna de las variables es significativa, no hay que incluirlas. Este modelito, seguramente cuando lleguemos a las pruebas generales del modelo, te diría no lo consideres, ¿no? Pero bueno, si se dan cuenta, es un menú muy sencillo, yo puedo seguir agregando variables y con las variables puedo seguir viendo si el modelo mejora o no. Vamos a poner una última variable para ver qué es lo que pasaría. Promedio no tiene sentido ponerla de independiente porque, pues, promedio se compone de matemáticas. Matemáticas es parte de promedio. Entonces, sería, digamos, hacer trampa. Pero vamos a meter, por ejemplo, esta de clases virtuales. Si te gusta tomar clases virtuales, mucho, poco o nada, ¿no? Que es una variable intervalar, la podemos meter. Si fuera nominal, tendría que estar recodificada como dummy, ¿no? Que eso tenemos un video donde explicamos en particular qué significa. Pero vamos a meter clase virtual como una variable independiente. De hecho, no me lo deja aquí. Tendría que indicarle al software, forzar, porque esto no está, en realidad, esto no es tan, digamos, típico de hacer. Pero vamos a decirle que es una variable continua. Y ahí me borró, de hecho, los valores que tenía. Yo tendría que poner nuevamente aquí los valores, por ejemplo, pero recodificados como número, para que me permitiera meter esa variable. Entonces, hasta el software tiene ahí algunos mecanismos para evitar que metas variables que no deben de meterse. Pero si yo a esto lo cambio, por ejemplo, poco le pongo un 1, mucho le pongo un 3, nada le pongo un 0, ¿no? O más bien 0, 1, 2, ¿no? Con esto se podría agregar a este análisis de regresión que estamos trabajando. Pues vamos a dejarlo por acá y vamos a ver a continuación más menús que podemos estar utilizando. ¡Gracias!